Lobo gris, 8 características destacadas de este carnívoro. Es sin duda la especie de lobo más conocida por la mayoría de nosotros y es el más extendido de todo el mundo. Habita varios continentes y viene representado por diferentes subespecies, algunas de ellas ya extintas como el lobo tejano, el lobo de Manitoba, el lobo negro de Florida, entre otros. Los científicos distinguen una gama amplia de hasta 40 subespecies de lobo gris, donde figuran ejemplares que viven en la actualidad y otros que ya han desaparecido de la fauna de la tierra. En la antigüedad los lobos fueron abundantes en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. Pero en la actualidad, debido a la caza y la destrucción de los bosques, su área de distribución está muy limitada. En esta ocasión enumeraremos algunas de las características más destacadas de este animal. Número 1. Su peso y tamaño depende de donde vive. Número 2. Si bien, en términos generales, los ejemplares miden alrededor de 75 centímetros y pesan 50 kilos. Cuanto más al norte se les encuentre, más grandes y pesados son. Los lobos grises más robustos viven en Canadá y Alaska, y los más pequeños en Arabia. El área geográfica que abarca el lobo gris incluye América del Norte, desde el norte de Groenlandia hasta el centro de México. El norte de África con algunas zonas de Etiopía y Euroasia, con países como Hungría, Noruega, España, Alemania, Yemen, Nepal, Arabia Saudita, Pakistán, Jordania, entre otros. Número 2. Habitan lugares de tundra, taiga, diversidades de bosques, pastizales, zonas montañosas y paisajes desérticos, marcando fuertes contrastes entre unas subespecies y otras. Número 2. Es capaz de caminar kilómetros sin cansarse. Su anatomía está perfectamente adaptada a largas distancias, que necesitan recorrer en su hábitat, en busca de comida. La espalda fuerte, el pecho estrecho, las piernas con musculatura bien desarrollada, son algunos de los rasgos físicos destacados de los lobos grises, que facilitan su movilidad y les brindan una gran resistencia para encarar sus largas jornadas de cacería. Además, sus patas están adaptadas para caminar sobre diferentes superficies. Entre sus dedos poseen una pequeña membrana interdactilar que facilita su locomoción por la nieve, que abuna en su territorio durante el invierno. Son sociales, pero también muy territoriales. Ellos cubren extensas áreas y marcan su espacio con olores y aullidos. Recorren hasta 200 kilómetros diarios a un ritmo constante de 8 kilómetros por hora, durante horas sin descansar, pero cuando necesitan acelerar el paso, llegan a velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. Número 3. El olfato y la visión, sus sentidos fuertes. El lobo gris tiene la posibilidad de cazar tanto de día como de noche, ya que se ayuda de un agudo sentido del olfato y una visión perfecta, incluso en condiciones de poca luz. Un dato interesante, cuando nacen los cachorros tienen ojos azules, pero a partir de las 8 semanas van cambiando de color hasta quedar amarillos, dorados o anaranjados. Número 4. No es todo gris. A pesar de su nombre, el pelaje de este carnívoro puede variar según la ubicación geográfica y la época del año. Y no todos lucen un pelo grueso. Su abundancia les da una apariencia de mayor volumen. En todos los casos, cuentan con dos capas de voluminoso pelo. La primera repele el agua y la suciedad, y la segunda lo aísla de las bajas temperaturas. La coloración puede ser gris, blanca, marrón, rojista o negra, generalmente mezclados sin ningún patrón determinado. Estos tonos le sirven como camuflaje entre las rocas y los árboles. Número 5. Hasta los 3 años los cuida la madre. El comportamiento reproductivo de los lobos puede variar según la especie y las condiciones de su hábitat. La pareja de macho y hembra alfa permanecen unida y mantienen su monogamía durante toda su vida, excepto cuando alguno muere. El periodo de gestación dura solamente dos meses, y las crías de hasta 5 lobos por camada son ciegas y sordas, así que son completamente dependientes de la madre. Los cachorros se quedan en la madriguera ubicada en las tierras altas hasta las 3 semanas. Pasado este tiempo salen poco a poco y hacen sus primeras exploraciones. La madre les enseña todo lo que necesitan para cazar y alimentarse por sí mismos, mediante huyidos y un sistema de recompensas muy práctico. Si siguen las instrucciones reciben comida, si no hacen caso no lo reciben. Desde los 8 meses hasta los 3 años los lobesnos son observados por su progenitora, pero actúan de forma independiente. Cuando alcanzan la madurez sexual deben abandonar el grupo para formar su propia pareja y conseguir un territorio. Número 6. Es un cazador inteligente. Son carnívoros por naturaleza, es por ello que el lobo gris es un excelente cazador. Su dieta está basada en cungulados como ovejas, cerdos, cabras, ciervos, renos, caballos, alces, antílopes, bisontes y rebegos. De un ciervo adulto pueden comer hasta 10 de ellos. También pueden ingerir aves, roedores, incluso se les ha visto alimentarse de carroña cuando escasea la comida. Los lobos actúan en manada para cazar y tienen estrategias eficaces, aunque más simples que la de los leones. Pueden esconderse de la presa y atacarla cuando está distraída, hostigarla hasta que se cansa o atraparla tras una gran carrera. Número 7. Se organizan en manadas. Sin duda es uno de los aspectos más llamativos del lobo gris, es su sistema de organización llamado manada. Este grupo varía en tamaño siendo regularmente entre 6 y 8 miembros, pero casos de agrupaciones con 36 lobos han llegado a conocerse. Cada grupo está liderado por una pareja alfa de macho y hembra, siendo el macho el de mayor autoridad. Los demás miembros se conforman por rangos beta, quienes también ocupan un lugar importante, seguidos de los subordinados y omega, la categoría más baja en el estrato social. Número 8. Sus abrigidos son los que los representan. Los lobos tienen un marcado lenguaje corporal para comunicarse, así como marcas de olor y vocalizaciones que expresan sus distintos estados de ánimo y comportamiento. Los aullidos son los sonidos que mayormente les representan. Son ideales para anunciar su presencia ante agrupaciones de lobos enemigos y también para reforzar vínculos y jerarquías sociales dentro de la manada. Si les gustó este video, regálanos un like, suscríbete y comparte para más contenido. Hasta pronto.